Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo os voy a enseñar un programita o un pequeño script realizado con la funcionalidad de acortar, de hecho su nombre se llama acorta, las url que acabamos de copiar y que suelen ser muy largas y las podemos acortar de tal forma que ocupen pocos caracteres y realicen la misma función. Vamos a ver un ejemplo para que sea más aclarativo. Vámonos a un enlace que tenga una url larga. Vamos a elegir por ejemplo un vídeo de youtube que suelen tener enlaces largos. Vamos a elegir uno que sea largo. Bueno, da igual este mismo. Voy a pausarlo. El programa en cuestión lo único que hace es copiamos la dirección web, que como veis es la típica de youtube, .com, watch, vn, tal, no sé qué. La copiamos. Ahora lanzamos o bien mediante sinapse o mediante el dash o mediante el terminal escribimos acorta. Yo lo voy a hacer mediante sinapse y ya nos sale aquí un mensaje que dice que la url ha sido acortada y como podréis ver, si le damos a control v, que hay que darle, nos ha convertido en el enlace en http dos puntos barra barra y ese punto gd y un numerito. Y este enlace funciona exactamente igual. Si le damos a enter nos redirige a la misma página. Si nos vamos, abrimos otra página y pegamos y accedemos con este simple enlace cortito, nos conduce al mismo sitio. Pues este programa que yo veo muy útil, acorta, es un script, aquí lo tenéis en el dash, se puede lanzar también mediante alt, acorta, aquí escribimos acorta y le daríamos a enter y nos haría lo mismo, pero primero recordad que hay que copiar la dirección web para que nos la acorte. Es muy efectivo, sobre todo para enlaces web muy largos y lo que vamos a hacer es colgar un paquete de para que lo pongáis y descargar e instalar. Os dejaré el enlace en la descripción del vídeo a mi servidor. Os descargáis el paquete DEV y lo instaláis a través del centro de software. Es totalmente funcional. Está creado por mí, o sea que podéis estar tranquilos. Es compatible con cualquier distribución DEBIAN, UBUNTU y DERIVADOS. Es .DEV. Eso sí, para Fedora y para distribuciones basadas en Red Hat no lo he compilado, está solo en formato DEV, pero quien lo quiera instalar en Fedora, pues ya sabrá cómo hacerlo porque hay formas de conversión de paquetes. Yo de momento lo he hecho en DEV y es un script, vamos a mostrarlo otra vez, muy efectivo. A ver si encuentro una dirección realmente larga, me gustaría para que lo vierais, porque una corta no se ve la ventaja efectiva. Vamos a ver, mirad esta. Esta por ejemplo, fijaos que longitud tiene, esta dirección web de un artículo de AIL OF UBUNTU. Es una dirección larga, pues la copiamos, lanzamos a corta y nos la convierte en esto, en ese trocito de texto, como podéis ver. Y la podemos copiar y guardarla y si la ejecutamos nos lleva al mismo sitio, al enlace largo. ¿De acuerdo? O sea que yo lo veo muy útil. La descargáis, la instaláis mediante el centro de software de Ubuntu, o bueno, mediante dpkg-i, como queráis, o con gdebit, cualquier opción es válida. Y tendréis a corta ya instalado en el sistema. Pues nada más, hasta aquí este vídeo amigos, espero que os haya gustado y que os sea útil. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.